¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el DuraPup de agosto A pesar de haber sido un mes bastante horrible en cuanto a calor y que yo creo que no hemos tenido la concentración normal que tenemos cada mes pero he de decir que he tenido lecturas bastante complejas y otras bastante entretenidas creo que he sabido balancear bastante bien mis lecturas Así que nada, empiezo a contaros Comencé el mes con Todavía sueño contigo de Fanny Flag como cada año, como cada verano desde 2020 cuando empecé a leer a la autora pues leo un libro cada verano de Fanny Flag Este año ha tocado esta novela escrita en 2008 Ya solo me queda una lectura más de la autora y ya habré leído todo lo que hay de ella escrito en castellano, traducido Eso que estáis oyendo es el viento, ¿vale? ¡Madre mía! Como todas las historias de Fanny Flag vamos a encontrarnos con un gran elenco de personajes aunque haya una clara protagonista siempre nos encontraremos varios personajes secundarios, complejos con sus propias historias, sus propios problemas y bueno, eso pues ayuda a que la autora pueda hablarnos de varios aspectos diferentes, ¿no? Pues coge estos personajes y a partir de ellos nos cuenta bastantes temas y ideas y demás Bueno, aunque las historias de Fanny Flag puedan parecer algo trivial amable, divertido Sí, tiene todo eso pero tiene mucho drama en sus páginas tiene muchos conflictos humanos ¿Qué pasa? Que creo que lo hace de una manera tan positiva, optimista, tan esperanzadora que esos problemas tan terribles, tan duros pues de alguna manera nos hacen, yo creo que, un poco como volver a creer en el ser humano No sé si me entendéis Bueno, en esta historia podría ser que hay un trigger warning que es el suicidio y bueno, pues es un tema que la autora agarra de una manera en la que pues al final como que le da un poco la vuelta, ¿no? y pues podemos ver lo positivo de cuestionarse, ¿no? de cuando nos cuestionamos qué hacemos aquí qué hacemos con la vida por qué merece vivir y bueno, ya os digo que de cada novela de la autora siempre saco enseñanzas y a la vez me parecen súper cálidas es como hogar, estar en casa y pues lo recomiendo mucho siempre después leí una Roncon porque tenía muchas ganas y como que en verano siempre me apetece más y leí la novela del verano de Emily Henry la verdad es que simplemente esperaba una novela para entretenerme y ya y tengo que decir que me ha gustado mucho como escribe la autora y como que me ha dado ganas de leer más sus obras sé que este año han sacado otra traducida y la tengo ahí en la lista de la Biblio está la leí en la de Biblio y bueno, me ha parecido una historia bastante cuqui me han gustado mucho los personajes tanto él como ella y nada, pues la recomiendo no os va a cambiar la vida pero os va a hacer disfrutar un montón y amar el amor yo voy de historia triste a historia feliz a historia perturbadora Un halcón en el bosque de Carrie Laven esta novela me la regaló mi amiga Niki y además me encanta porque me regaló un marca páginas y en el marca páginas me lo dedicó y me puso gemelas rituales bosque y terror cósmico no lo he leído pero parece llevar tu nombre disfrútalo mucho llevaba mi nombre y el tuyo Niki es una historia bastante raruna de las que nos gustan y un what the fuck en toda regla la he disfrutado muchísimo pero ya os digo que es que claro, a mí me pasó que la portada como que me despistó un poco, ¿no? a ver, estoy leyendo una novela de la biblioteca de Carfax ¿vale? y yo aquí no sé por qué yo me hiciera la idea de que gemelas magia no sé qué uy, esto va a ser cuqui no, cuqui no es es perturbador y turbio, ¿vale? pero mola un huevo entonces, claro, pues no me imaginaba que me iba a encontrar unos personajes tan oscuros con tanta maldad que sí, que les dan un contexto de por qué han llegado a ser así, ¿no? un personaje más que otro porque es verdad que parece como que uno está harto de todo eso y el otro personaje es como hay que hacer esto porque es lo que hay que hacer bueno, el caso Dios mío es que ha habido como que al principio podías empatizar y decir bueno hacen esto tal no, pero es que llega un punto que dices ah, amiga ¿qué pasó esto? no me estoy explicando, lo sé pero los que lo hayáis leído me vais a entender o sea, que que pasó esto hiciste esto madre mía te mereces todos los males bueno me ha gustado mucho porque además es una especie de road movie los personajes principales pues van recorriendo parte de carretera de Estados Unidos y pues vamos a encontrarnos con diferentes escenarios escenarios de la América profunda rural que a mí me flipa me encanta este tipo de historias me alucinan me enamoran mucho y nada pues eso que os lo recomiendo mucho es muy atrapante y no sé que además tiene un punto tiene un punto de un tema que a mí me flipa mucho los que entenderéis lo entenderéis los que entendéis lo entenderéis los que me entendéis lo entenderéis bueno y y nada que ese punto me ha gustado muchísimo cómo mezcla todos los elementos para crear esta historia terrorífica 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 no de terror sobrenatural aunque haya cosas sobrenaturales es más a mí me da terror humano más que sobrenatural bueno como fue too much dije necesito algo más ligero y recordé que tenía un cómic pendiente por leer de Rosemary Valero O'Connell que es la escritora de No te vayas sin mí y es Laura Dean me ha vuelto a dejar coescrito con Mariko Tamaki es una historia adolescente de relaciones tóxicas que me parece muy importante y necesaria que esta historia llegue sobre todo a adolescentes porque creo que es importante aparte es que o sea los dibujos son tan tan preciosos y los personajes son tan cuquis bueno algunos cuquis y algunos no vale especialmente la que lleva mi nombre no stop red flag hasta luego cuando me encuentro un personaje con mi nombre que es guay es como que guay cuando encuentro un personaje con un nombre que no es como vaya mierda pero bueno pues eso que se lee en un plis es muy cuqui y creo que también es muy necesario y está muy bien ¿no? mezclar eso mezclar una historia que parece trivial de adolescentes de sus movidas y tal pero que contiene ahí un pozo muy importante tenía un montón de novelas en mi lista de pendientes tengo muchas muchas novelas pendientes ahora mismo estoy haciendo bien en haber parado un poco el ritmo de compra porque tengo mucho pendiente todavía y eso pues que a veces tiro de biblio y tal y bueno el caso es que es una de las últimas novelas que he adquirido pero es que de verdad desde que me enteré de de la recomendación que había en la portada y pensé wow esto tiene unas vibras a esto a esto otro y efectivamente bueno pues tenía muchas ganas de leerla tiempo que fue de Ian Mcdonald me ha gustado muchísimo como escribe o sea me ha encantado me ha parecido precioso como escribe a ver yo decidí comprar este libro porque aquí en la portada hay una frase de Nina Alan vale tiempo que fue teje con maestría exquisita un hechizo de amor guerra y física cuántica de atractivo intemporal y ya estaría o sea me ha gustado muchísimo es la historia de amor entre dos hombres que viven entre guerras y bueno viajan en el tiempo se pertene el tiempo y toda esta historia la conectamos a través de pues otro personaje que llega a través de de fotografías archivos las cartas porque estas cartas se las van dejando en un libro en concreto y y bueno pues a través de toda esta investigación de esta tercera persona conocemos la historia me ha gustado muchísimo ya os digo ha sido precioso es una novela que recuerda mucho a otras con esta temática de viajes en el tiempo y amor que seguramente alguna de vosotras os venderá la mente y de hecho estoy preparando un vídeo para hablar de esas novelas conectarlas y hablar un poquito más sobre sobre las novelas así que ahí lo dejo este mes era la lectura conjunta de Budapest de Nieves Mories esta maravilla de aquí y la lectura conjunta la organizaba Selene Diana y además ella me regaló esta novela por mi cumpleaños entonces aunque había hecho estructurado la lectura en metas yo soy horrible con las metas vale o sea si yo me engancho con un libro es como las series tengo que verlas del tirón entonces pues decidí ya a finales de mes leérmelo de seguido y así más o menos pillar para cuando se comentase en el grupo vale esta es la tercera novela que leo de Nieves Mories me he leído Agujeros de Sol me he leído Asuntos de Muertos y Budapest sin lugar a dudas Budapest creo que es la novela más compleja de la autora es onírica al 3000% Nieves Mories escribe preciosamente pero utiliza tanta metáfora que hay partes realmente que no es algo que si vais a leer a la autora y decís no me estoy enterando bien estoy concentrada no 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 es que es así vale o sea es una autora de la que necesitas dos lecturas la primera para disfrutar dejarte llevar por lo que estás leyendo aunque no te enteres de la mitad y la segunda para aislar todo bien porque tiene mucha cosa escondida muchas referencias sobre todo esto tiene muchísimas referencias y muchas movidas bueno como en todos los libros de la autora el tema principal son los traumas familiares las movidas familiares y además aquí lo junta con la guerra con la guerra con la posguerra y entonces pues eso es una bomba de oscuridad terrible que te desgarra el corazón y bueno pues me ha gustado mucho pero ya os digo que seguramente haya muchas cosas que no haya conseguido conectar una sensación que yo tengo siempre con las novelas de esta autora que he sabido como verbalizar y sobre todo con esta tercera no sé si os pasa a veces cuando tenéis una pesadilla es más como un sueño perturbador porque es un sueño o sea no llega a ser pesadilla pesadilla pero es un sueño que sabes que están pasando cosas es un sueño oscuro y que tú no puedes despertar es como una sensación de que quieres de que no quieres estar ahí pero tienes que estar viviendo todo lo que está pasando en el sueño y tienes como una neblina en tus ojos como que no sabes muy bien lo que estás viendo por eso porque como intentas irte del sueño pero el sueño te atrapa entonces estás ahí como en el limbo pues para mí eso es Budapest esa sensación continua bueno espero que os haya gustado y no sé como que os den ganas de leer esta historia pero bueno un poco poneros en situación y saber que a lo que vais una cosa que me ha emocionado muchísimo de esta novela es que casi al principio por la página 60 más o menos hay muchas referencias en la novela de canciones poemas trozos de novelas y demás y hay un momento en la novela en la que pues se ve una parte de una canción y yo empiezo a leerla digo esta letra me suena un montón y veo que ya pone Natasha del Osito Misa vale mi madre que estará viendo esto va a decir ay se va a emocionar porque porque la canción de Natasha de la serie del Osito Misa es una nana que ella me cantaba cuando yo era bebé que es verdad que yo no me acuerdo porque era bebé pero o sea conozco la canción porque cuando he sido más mayor pues la he escuchado más veces y pues ya me la sé pero eso me hizo como mucha ilusión y la verdad es que me puso los pelos un poco de punta ese momento esa conexión y además he leído después en el epílogo que dice Nevis Morris que como que esa referencia hay poca gente que la haya que la haya adivinado que la haya conocido y me ha emocionado bueno y ya por último la última novela que he leído este mes ha sido un thriller porque después de esta novela necesitaba algo que yo sabía que es mi mermelada mi lugar feliz ¿no? en el que me siento a gusto y como pues estaba viendo una serie que no iba del tema pues dije pues leo thriller aunque más que thriller diría que es misterio pero bueno es una novela que pues tenía la biblio lo he visto en varios lugares de hecho creo que la descubrí pues viendo la el catálogo de la biblio y después lo he visto recomendado en más sitios el thriller más arrollador del año lo ponen ya sabéis que a veces pues estas frases bueno las tenemos que coger con pinzas pero bueno si ponen esto como que me dan ganas de leerlo ¿no? Cuando Ellie se fue de Lisa Jewel esta novela de aquí ¿vale? super atrapante ha sido una novela que me la he devorado casi me la he leído un día y medio no sé las páginas que tendrá porque desde la biblio pues no pone por el tanto por ciento no lo sé pero o sea la he devorado he devorado esta novela me gusta muchísimo como escribe la autora ha habido sobre todo partes del principio del final como muy metafóricas sobre el tiempo realidades alternativas y tal que no tiene que ver pero como que me ha gustado mucho como como conectaba la historia y como hablaba de esto y aunque tengo que decir que creo que es una historia previsible es increíble creo a lo mejor las personas que no leen o que no están familiarizadas con el thriller pues no no tienen esa sensación pero yo adiviné se sabe bien o sea conecta hasta las piezas desde el principio pero lo emocionante es todo el viaje no tanto el plot twist el caso es que tengo que hablar con alguien que haya leído esta novela por favor que alguien me escriba porque tengo una teoría que a mí me rondaba la cabeza desde el principio es en plan yo tengo dos teorías o esto que es lo más obvio o esto otro vale al final resultó lo obvio pero esa otra teoría que yo tenía que que divagaba y que a mí me pareció que había como alguna pista por ahí escondida pero que al final como que mmm no es como que digas bueno no se sabe pero te deja ahí como una sensación un un una escena final ahí que te da a entender no como que no que parece con pistas falsas que al final no tiene nada que ver pero si hubiese sido así hubiese sido la bomba vale entonces necesito hablar con alguien que haya leído esta novela para ver si tuvieron la misma sensación que yo porque a lo mejor si hemos tenido la misma sensación varias personas a lo mejor si que la autora eh ha querido meter esas pistas para que pues nos volase un poco más la cabeza ¿no? pensando en esa teoría bueno ahí lo dejo espero que hayáis tenido buenas lecturas el mes de agosto y nada ahora preparad las lecturas de septiembre octubre que ya empezamos ahí con el otoñito cosas de halloween cosas otoñales y bueno a ver a ver qué leemos bueno espero que os haya gustado el vídeo un abrazo adiós